Cuatro autobuses y unos diez vehículos livianos pasaron varias horas atrapados por los deslizamientos que se produjeron en la vía que comunica Paso Real con Palmar Norte. Sí, eso empezó a suceder a partir de las 17 horas, 5 de la tarde aproximadamente en el sector de Berejel. El deslizamiento estuvo, hubo circulación hasta las 7 de la noche que se cerró totalmente la vía. Según información del señor Luis Hernández de la empresa Hernán Solís, hay aproximadamente siete derrumbes entre Palmar Norte y Paso Real. El que más afectó, que cerró la vía totalmente fue el que se encuentra en el sector de Berejel. En horas de la noche se comenzó a trabajar para habilitar al menos un carril para sacar estos vehículos de la zona afectada. Había un total de cuatro buses atrapados y unos nueve vehículos livianos. Se pide mucha precaución a todos los conductores que transiten por esta zona.